Hay gente que es insensible y eso lo vivimos como administradores también. Siente que una de las cosas que siempre les pregunto a todos los invitados a este programa es cuál ha sido el impacto de la tecnología para mantener las comunicaciones en los condominios y no solamente entre ellos, sino entre ellos y el administrador y el proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Qué tanto ha permeado en Argentina esto de las asambleas virtuales? En Argentina había como un rechazo el tema de algunas cuestiones porque, bueno, al generarse muchos intereses económicos, cada uno tiende a buscar su propio beneficio. Nosotros en Tucumán bien arrancó la pandemia, aprendimos a trabajar con Zoom por medio del WhatsApp, ha sido una herramienta muy útil y muchos de los administradores, como sabemos que hay gente que es profesional y otros que no son tan profesionales, diríamos que tienen una actitud de que, bueno, no hago inversión en la gerencia de un consorcio, entonces nosotros no hemos tenido mayores problemas porque nosotros trabajamos con una plataforma online propia de la empresa y nosotros hemos podido tener la tranquilidad de tener una comunicación fluida con las personas que están bajo nuestra gerencia de los consorcios. Sí he visto muchos problemas en otros administradores que eran grandes, que no tenían tecnología y que siguen trabajando con una forma, que no digo que es mala, sino que es antigua, que es todo manual, y termina siendo un problema para la sociedad que administra y un problema para él o ella porque no está informatizado. En mi caso hay una ventaja porque yo soy analista de sistemas informáticos y también soy licenciado en psicología, entonces para mí también ha sido un poco más fácil todo este proceso por la tecnología por un lado y la psicología por otro porque había mucha necesidad en la gente. La gente al tener la pandemia le ha generado mucha angustia, mucha desesperación y hablando de la desesperación emocional, del alma, también hay otras cuestiones espirituales de la gente que hoy ha sentido un vacío. Se han dado cuenta que mucho consumismo, mucho de la actualidad, quiero todo ya, lo puedo tener, salgo, lo compro, lo tengo, y en la pandemia se han dado cuenta que el vacío espiritual, emocional, ese sustento interior no lo tiene. Y esa ha sido la desazón que han tenido muchas personas y la angustia que han tenido muchas personas en esta pandemia. Mira, Carlos, esa combinación de administración de consorcios y de psicología es perfecta. Creo que es la combinación perfecta que todos deberíamos tener porque al final, Carlos, no son 100 inmuebles ni 200, son 100 o 200 inmuebles las que se mueven en un consorcio, ¿no? ¿Cómo? Que al final no son los inmuebles, sino son las emociones de los copropietarios los que marcan las pautas en una medicación de consorcio, ¿no? Tal cual. Yo siempre, bueno, en psicología vos los ves, digamos que vos podés tener un cuerpo gigantesco, musculatura como hombre, ser fornido, pero todo está en la cabeza y la cabeza es tan pequeña, el cerebro tan chico para analizar, es tan amplio. Hay cosas que parecen más grandes y son más sencillas y hay otras que son más complejas y aparentemente sencillas. Una de ellas es la psicología social, la psicología entre las personas, porque las personas tienden a... Por ejemplo, ¿por qué se enojan tanto con los administradores? Por su propia insatisfacción. El tiempo que tienen, no lo ocupan en nada, no tienen actividades, no tienen proyectos, propósitos, más allá de la edad, porque vos podés tener 70, 80 años y seguir con proyectos en tu cabeza y poder seguir desarrollando. Conozco un hombre de 84 años que me ha pedido que le enseñe informática porque no quiere ser analfabeto digital, y obviamente que con todo placer le pude ayudar, se puede comunicar con su hijo en Alemania, con videollamadas, se siente feliz, se siente renovado, y esa renovación es la que uno anhela transmitirle a las personas, no solo en lo informático, sino también en la vida consorcial, en la vida de la comunidad consorcial. Hay muchas falencias emocionales, más que cuestiones de edilicia o de inversión inmobiliaria. Yo creo que hay que ahondar un poco más en lo psicológico, porque la gente necesita mucho, mucha contención. Hay personas, te cuento, te cuento que una vez en un consorcio, una señora me hablaba, me hablaba y le digo, pero señora, eso no es de la administración. Y me dijo, ¿sabe qué administrador? Yo necesito contención. Tengo a mi esposo, tengo a mi hijo, tengo a mi padre, pero bueno, ellos saben que yo soy capellán internacional también, y eso es como que ellos dicen, usted me trae paz, pero es por la calidad en sí. Y yo trato de transmitir paz y tranquilidad siempre. Creo que es lo principal que uno tiene que mostrar como administrador, ser transparente, y si me equivoco, decirle, miren, me equivoqué, porque es parte del aprendizaje. Los errores son parte del aprendizaje. Inclusive es más, te cuento que en mi empresa, a todos los que trabajan conmigo, mi equipo, que no son, no les digo empleados porque son el equipo, les digo, cada reclamo de las personas es una oportunidad para estar mejor. Así es. Y la que vamos a hablar con Carlos de la región de Tucumán, la provincia de Tucumán, creo que es así que me llevo. ¿Con Juan? Carlos, sé que no es el tema y vamos a hablarlo un poquito más adelante del nombre de tu y el contenido y el propósito, pero ya que estamos tocando en este tema y tengo, oye, la sorpresa inmensa de saber que eres psicólogo, pudiéramos conversar sobre cuáles son esas competencias blandas que debería desarrollar todo administrador de condominio sin el ánimo de ser terapeuta, ¿no? Pero que sí le permite relacionarse mejor con sus clientes. Sí, el consejo que uno le podría asistir a un administrador no es qué decirle a la gente, sino cómo estar él, porque el problema no es la gente, son los administradores. A ver, es como una batalla donde todo el tiempo están bombardeando de afuera hacia adentro, entonces uno tiene que tener otro mapa mental con respecto del que está enfrente. Por ejemplo, antes, creo que en Colombia o en, qué sé yo, en Afganistán, Irak, sentían un ruido y todos al suelo porque podría llegar a ser una bomba. Entonces, en ese tiempo de los atentados, acá en Tucumán explotaba un globo y le decían no seas ridículo, dejá de molestar. No hay, porque el mapa mental es diferente. En cambio, en, qué sé yo, en Pakistán, estás parado, sentí un ruido y te tirás al suelo y algunos dirían es ridículo, ¿cómo decía un globo? Bueno, pero no sabés qué es un globo, pensás que es una bomba. Entonces, ese mapa mental psicológico no tiene que estar puesto con respecto a la gente, sino con respecto al administrador. El administrador tiene que tener paz. El administrador debe saber cuáles son las batallas que tiene que luchar. Todos los días te debes preparar sabiendo de que eres el blanco de alguien. ¿Sabés cuándo? Cuando lo aprendí, te lo comparto y eso me dio mucha otra perspectiva. un día conversando con un amigo que también es administrador, me dijo, ¿sabés que hay un amigo mío que me ha sorprendido lo que me dijo? Me dice, estaba aburrido en casa y agarré el teléfono y le empecé a decir al administrador,